Primera vez durmiendo en el parque Preparamos la comida, hicimos pastas con atún Listo, quedó la comidita Estamos aquí en Calderón Y nos dejaron dormir aquí En la carpa, ya armamos carpa Ya cortamos las bicicletas Y vamos a pasar la noche aquí en un parque Tiene una estructura Tiene aquí para cocinar Y aquí vamos a pasar la noche Por allá quedan los bomberos Y la policía, entonces estamos seguros aquí en este parque Listo, parceritos, por aquí ya Ya están la cama Y ya están los ceucitos Y las bicicletas ya están guardadas Entonces, hasta mañana, parceros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!